¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva presentación de Zona Deportiva. Siempre un gusto saludarlos a través de Canal Antigua. Hoy vamos a arrancar el programa platicando de Kevin Cordón, quien por tercera década consecutiva estará representando a Guatemala en unos Juegos Olímpicos. El 28 de noviembre de 1986 en la Unión Zacapa nació Kevin Aroldo Cordón. Como casi todos los niños del país, a mayor parte de su infancia practicó el fútbol. Sin embargo, el destino le tenía preparada otra disciplina al deportista Zacapaneco. Fue a los 15 años cuando Kevin conoció el badminton y se enamoró de este deporte. En 1998 tuvo la oportunidad de participar en su primera competencia oficial y fue en el campeonato nacional celebrado en Quiché, donde consiguió su primer gran resultado, ganando el primer lugar de la categoría infantil. Kevin recibió cuatro años más tarde el llamado a la Federación Nacional para entrenar en la capital. Kevin, qué gusto que estés con nosotros nuevamente, un amigo sin lugar a dudas del programa desde que arrancamos. Cuéntanos un poco de cómo llega el badminton a tu vida. Sabemos que como cualquier niño en Guatemala empezaste con el fútbol. Sí, la verdad, fue en el municipio de La Unión, que se llama La Unión Zacapa. Empecé a jugar el badminton en 1998. Por la sala del destino, una persona, que era mi entrenador en ese entonces, a mí la Castañeda, él llegó a vivir a La Unión ese año y él empezó a hablar de que él había jugado badminton. Entonces, yo como niño curioso fui al gimnasio de allá y gracias a Dios tuve la oportunidad o se me hizo como que facilitó un poco el badminton. Entonces, eso hizo de que a mí me llamara la atención porque poco a poco me fui incorporando a los entrenamientos y sobre todo a los torneos a nivel nacional. Y así fue como fui escalando. Alguien rápido te apartó y te dijo, sos un natural para este deporte. Él, mi entrenador, él fue el que me dijo de que yo tenía, se me facilitaba un poco el badminton. Más que todo al principio, con lo que cuesta el badminton es empezarle a pegar al gallito. Entonces, a mí, en ese momento, yo le empezaba a pegar. Sí. Él empezó, yo siempre he dicho que él me lavó la cabeza en el buen sentido de la palabra, de que si seguía entrenando, yo podía competir a nivel nacional, conocer otros departamentos y así fue como me fui metiendo más al badminton y dejando fútbol porque yo había jugado antes fútbol. Exacto. Y bueno, ya después ya vinieron los torneos de aquí a nivel nacional y así es como yo me incorporo a la selección infantil juguera. ¿Eras zurdo también en el fútbol? Sí, para todos zurdos. Todo esquema, entonces, buenísimo. Kevin tiene incontables méritos tanto en eventos del ciclo olímpico como también en competencias nacionales e internacionales. De hecho, es el guatemalteco que más medallas de oro ha ganado en la historia de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Subió al podio en las ediciones de Cartagena 2006, Mayaguez 2010, Veracruz 2014 y en Barranquilla en el 2018. Acabamos de exponer algunas de las tantas medallas que has ganado en muchísimas competencias del ciclo olímpico y de otra índole. ¿Cuál es la que más destacas o cuando haces así como un recuento de todas tus competencias de la que más te acordás cuando ganaste? Bueno, tienen su momento especial porque uno se prepara mucho para ese evento o para esa medalla. Pero yo podría decir que la medalla de Centroamericanos y del Caribe de 2014 que gané. ¿Por qué? Porque lo que hubo antes de eso, aparte de la preparación, también yo venía de un año antes de mi lesión grave de rodilla y la muerte de mi hermano. Entonces, como que empezar a través de cero en todo, tanto el deportivo como el personal. Y haber ganado de esa medalla fue como que la gran diferencia de todo lo que había pasado y de saber que yo había vuelto otra vez al bandito profesional. ¡Qué bueno! Es en 1914 cuando se conoce la llegada del badminton a nuestro país con la presencia de delegaciones que vinieron del Reino Unido, Gran Bretaña e Irlanda del Norte. El badminton fue oficialmente aceptado en el programa de deportes olímpicos en la edición de Barcelona 1992 y cuatro años más tarde mandamos a nuestro primer badmintonista olímpico que fue Kenneth Erickson en Atlanta 1996, en donde quedó en el puesto 33 de 49. En Sydney 2000 no hubo ningún representante. En Atenas 2004, Pedro Yang, que fue eliminado en la primera ronda y a partir de Pekín 2008, inicia la etapa del zurdo guatemalteco en los Juegos Olímpicos. De hecho, en Río 2016, Kevin Cordón llegó como raqueta número uno de América y 43 en la lista mundial. Desafortunadamente, una lesión en esas justas no nos permitieron ver la mejor versión de nuestro sacapaneco. Hoy clasificado a estos cuartos Juegos Olímpicos para ti, ¿qué representan en tu historia, en tu libro de vida de las Olimpiadas? Muy contento, muy contento porque Juegos Olímpicos no es solo un año, sino que es un trabajo de cuatro años. Todos los atletas se los tatúan, sí. Sí, es como que una tradición olímpica, un derecho ganado de ser un jugador olímpico. Entonces, yo creo que todos cuando clasifican, lo primero que andan viendo ya estando en los Juegos Olímpicos es donde haces el tatuaje, que es como que simboliza que uno es jugador olímpico. Pero, ¿tiene alguna sensación como de revancha esta Olimpiada por lo que te pasó en Río? Sí, claro, claro. Lastimosamente, uno está ahí propenso a lesiones. A mí me toca en Juegos Olímpicos de mi rodilla. Tengo una recaída en mi rodilla izquierda. Claro. Fueron momentos muy difíciles, no tanto en lo personal, sino que en lo personal, por todo lo que había pasado con mi rodilla. Y entonces, gracias a Dios, eso es lo bonito del deporte que tiene revanchas. Entonces, cuatro años más, cinco años más, yo puedo otra vez estar en los Juegos Olímpicos y salir de la mejor manera de esas cosas. Sí, cinco, porque la pandemia retrasó un año. ¿Te afectó, te ayudó o te da, es indiferente este año extra, digamos? Al principio sí me afectó porque, como todo deportista, fue algo nuevo. No se sabía cómo actuar porque antes uno seleccionaba y no sabía qué protocolos hacer o qué hay que hacer. Pero en ese caso, encerados en la casa, se murió totalmente todo. Entonces, empezar otra vez el entrenamiento y sobre todo volver a consultarse para jugar los torneos fue un momento difícil. Y me ayudó en el sentido de que mi cabeza se relajó bastante. Sí. Y como que a la hora de volver a empezar a entrenar o a jugar los torneos, ya mi camisa estaba más motivada para terminar lo último que nos faltaba de la clasificación olímpica. Ah, ok. El fútbol es el único deporte en conjunto que ha representado a Guatemala en Juegos Olímpicos. Su primera participación fue en México 1968, edición en la que la selección tuvo un histórico octavo lugar, llegando hasta los cuartos de final. También estuvieron en Montreal 1976 y en Seúl 1988. Solo Kevin ya supera a nuestro deporte rey, con lo que será su cuarta participación en Tokio. Hoy clasificado a los cuartos Juegos Olímpicos, que lo hablábamos fuera de cámara, que sos uno de dos nada más, que lo ha hecho en Guatemala. Habiendo ya superado obviamente lo de los Eriksen, Yang, sos el máximo exponente del badminton en la historia de Guatemala y por qué no de la región. ¿Cuál querés que sea tu legado el día de mañana para el deporte en Guatemala en general? El legado es que el badminton siga creciendo aquí en Guatemala, que los niños lo conozcan más y sobre todo lo quieran jugar. Practicar y para las nuevas generaciones que vengan, que no lo miren como un compromiso, sino que lo miren como un incentivo, como un objetivo alcanzar para que el badminton de Guatemala siga creciendo. Por último, Kevin, ¿dónde te ves después de estos cuartos Juegos Olímpicos para ti? Bueno, lo primero, lo primero, en lo personal, disfrutar a mi familia, ya que desde muy niño yo salí de mi casa y entonces ya es momento de regresar otra vez con mis papás. Yo miro a mis papás, a mi hermano, ellas son personas ya grandes, entonces quiero disfrutarlos ya de una manera como el Kevin, como persona, estar ahí con ellos. Y eso en lo personal y en lo deportivo, siempre he dicho de que hay que devolver el favor que me ha dado el deporte y el país. Entonces, directo o indirectamente quiero estar relacionado al deporte para poder devolver ese favor y darle mi conocimiento y mi experiencia a las nuevas generaciones en el badminton. Juan Ignacio Megli y Kevin Cordón son los únicos guatemaltecos en la historia en clasificar a cuatro Juegos Olímpicos. Recuerden que han estado muy activos en nuestras redes sociales. Estamos en produccionesdeportivas.com. También estamos en Facebook con Producciones Deportivas y Twitter, arroba Pro Deportivas. Nuestro canal de YouTube, Video Zona Deportiva. Ya vemos con más.